Hermanos, hermanos, soy el agua, este es Selinha Y andamos reaccionando Bueno, hoy venimos a traerles una nueva reacción Hoy volvemos con las reacciones después de unos días Porque bueno, ya saben que tuvimos lo del hackeo y tal Si quieren saber qué pasó, acuérdense que ayer subimos un video del canal explicándolo, ¿no? Pero bueno, hoy venimos a reaccionar a un grupo que, bueno, no lo hemos reaccionado nunca Nos lo suelen pedir bastante Así que hoy venimos a traerlos Son los Caifanes En realidad se llama Caifanes Pero les digo los Caifanes, ¿entendés? La canción se llama La célula que explota Bueno, venimos a traer hoy un artista nuevo, un grupo nuevo, mejor dicho Que también nos suelen recomendar Ya saben que nos gusta también traer así artistas y grupos por ahí de ya de hace unos años atrás Bueno, incluso estos mismos están activos actualmente Pero bueno, temas así por ahí un poco más viejos También otros estilos de música, en este caso algo más rock Cosas diferentes de vez en cuando y artistas también diferentes En este caso venimos a escuchar por primera vez a los Caifanes Caifanes, como dijimos recién Pero lo que estuvimos viendo son un grupo de rock, obviamente Que estuvieron como dos etapas, ¿no? Actividad, una en el 80 y pico, 90 y pico Y después volvieron tipo en el 2011, por ahí me parece Hasta la actualidad, según lo que vimos ¿Y qué estilos hacen? Y rock, alternativo, pop punk No, pop punk no, perdón Punk soft, creo, cosas así, no sé Vamos a ver Así, bueno, suena interesante la verdad Aparte este tema en concreto es el que más nos han recomendado La célula que explota Así que vamos a ver con qué nos encontramos Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción Decirles lo que siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes Más que nada en Instagram Bueno, por ahí estamos más en contacto con todos Así que vayan a seguirnos Lo tienen en la descripción Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un like en el video que ayuda a una banda Y si son nuevos Los invitamos a todos A suscribirse al canal Y activar la campanita Así no se pierde ningún video que subamos Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Bueno, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Caifán es la célula que explota Por lo que vimos el tema es del 90 De 1990 Así que tiene unos 30 años más o menos Así que bueno, vamos a ver qué onda el tema Y también qué onda el grupo como tal, ¿no? Porque va a ser la primera de escucha Vamos a darle Let's go Ok A mí el precio me hizo sonar O sea, me hizo sonar Che, me sonó Al folklore de acá Esa guitarra es muy... Sí, sí, verdad Porque es como una melodía Un punteo No conoce la nota de la guitarra Sino que como doble nota Tipo la principal Y puede ir a quinta o tercera Entonces suena como doble Y eso también por ahí Te hizo cobrar un poco ese aire Pero me gustó el inicio Me gusta que tenga bastante presencia de guitarra Como sé que en este caso Tanto la intro fue solamente de guitarra Y ahora ya entró La segunda vuelta de la intro Con más instrumentos Entró la batería El bajo y demás También me gusta mucho La cantidad de Por ahí puentes Y sonidos extra, ¿no? Que están metiendo la batería Más allá de lo de bombo, caja Y lo básico, ¿no? Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hermano, qué raro el... O sea, qué raro, a ver Claro, porque es mucho más melódico De lo que me esperaba Sí, sí, sí Toda esta segunda parte de la estrofa Se fue bastante arriba A compasión de la primera Y tiene un ambiente también medio norteño Digo, de acá También como te escucho por ahí unos sonidos No sé si era el sonido que hacía el teclado Medio de viento, ¿viste? Como esa onda Que da ese ambiente, ¿no? Y bueno, en esta parte de la estrofa Se tranquilizó un poco lo que es la instrumental Y mucho también la caja de la batería Que está haciendo como el rim, ¿no? El borde, el redoblante, digamos Más seco Y bueno, la guitarra también marcando acorde, ¿no? Más tranquilo Y vocalmente la verdad que me sorprendió Pero no me atrevo ¿No ves ese sonido? Hay veces que no dejo de soñarte Acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo De olvidarme de toda materia Está muy bueno, a mí me gusta mucho Cómo suena la voz Tremendo, bro Y el ambiente que transmite Me gusta el estilo también del tema El ambiente y los sonidos y demás Está muy bueno también la línea de bajo Me parece muy interesante Tiene bastante protagonismo también en las estrofas Esta parte de acá Y bueno, con respecto a la primera estrofa Es como que la estrofa está dividida en dos La parte como más tranquila vocalmente Y la segunda parte que va más arriba En esta segunda estrofa Que igual a la primera digamos Se agregó como un pad de fondo también Para hacer como un colchón de fondo Y para tener como algo diferente Con respecto a la primera Me encanta lo que es el ambiente del tema Es algo que no, como dijimos A primera vez que lo que estamos escuchando No sabíamos que nos íbamos a encontrar La verdad Y me está sorprendiendo Toda materia Pero no me atrevo Ahí va Me gusta mucho La parte musical del tema Claro, sí Es como No tiene mucha presencia melódica Por ahí Sobre todo cuando está la voz La verdad En cuanto a lo melódico La voz tiene un papel muy importante Ahora ya entró Un ritmo En cuanto a la batería Mucho más de rock Antes era como que iba todo más en el aire Más puentes Más transiciones Así con los tomes Con las cajas y demás Ahora ya entró Un ritmo más seguido Más a lo que va ¿Te das cuenta esos sonidos que yo he hecho Que hay como medio de viento Esa onda que le aportan Ese color también al tema Yo supongo que son esos sonidos Más sintetizados Por ahí con el piano Con el teclado que había ahí O demás Un sintetizador Y esas cosas Eso era lo que me daba Esa onda a mí Por ahí un poco de acá del norte Ah, medio carnavalito Claro, medio jujeño ¿No? Puedo saber Qué es lo que pasa adentro Somos como gatos Ese es un acorde raro, ¿no? Un 7 Un suspendido No escuché Pero sinceramente ¿Qué es eso? Me parece que no es que sea un acorde raro Sino como que choca un poco Con respecto a la armonía anterior que venía Es como ponerle En la escala que está haciendo Está el la sostenido Y hace un la, ponerle algo así Claro, es como que Un cambio hubo ahí Armónicamente andando en el tema Por eso se escucha como esa diferencia Me gusta mucho la voz del que canta No sé Es que no lo conocemos O sea, no sé el nombre ni nada Pero tiene mucha presencia Sí, buen registro también Sí Cada poco que hace Hay como un registro amplio también Sí, sí Sobre todo al principio Se notó mucho que venía tranquilo Y después está mucho más alto No la para No, no, no Trompeta O sea, ya había, como dije antes De fondo hubo en el tema En varias partes Medio de fondo Arreglo así Tipo de viento Pero es una onda más Por ahí tipo flautas O zikus Es así, ¿no? En cuanto a sonidos Me recuerdan a esos tipos de sonidos A mí Y ahora, bueno Como otro Un instrumental de viento también Pero en este caso De tipo trompeta Que viste Tiene como cosas medias De estilo No es pop Lo que quiero decir Sino como Un poco como de jazz ¿Me entiendes? Sonido así también Como dijiste ¿Vos cómo habías dicho? Sintetizados Que para la época Creo que no era muy normal A mí por lo menos Me gustó la fusión Que han hecho en este tema Por lo menos en este caso No conocíamos otro tema De la banda Pero en cuanto a la fusión De sonidos Y demás Me pareció muy fresco Y me sorprendió Escuchás el ¿Pero bandera de Argentina? La producción también La producción también del tema Los sonidos Como dije Me pareció interesante La verdad Vocalmente Me pareció también muy bueno Por ahí esos cambios En las estrofas De parte más bajas A parte más altas En cuanto a los sonidos Me gustó mucho la batería Los toms y demás Tenía bastante presencia También la batería en el tema El bajo también Muy buena la línea de bajo También las guitarras acústicas En este caso Que también creo que le aportan Un color diferente al tema Por ahí en un grupo más de rock Por ahí Por ahí la guitarra eléctrica Como que Era lo que vos te esperás De primeras En este caso En el tema este La guitarra acústica También hizo un papel Muy bueno Y después bueno El resto de sonidos También de fondo Que había Que dije antes Esos otros arreglos pads Otras melodías Tipo de viento La trompeta al final La verdad es que Bastante completo Y con muchos arreglos Y cosas por destacar ¿Qué cosa? Pero me iba a decir Algo importante Esta vez te iba a corregir algo ¿Qué dije? Una guitarra acústica No es anormal en el rock man O sea que carajo Yo sé que existe Y que tampoco es sumamente raro Pero de primeras No porque vos lo decís como Pero en esta ocasión La guitarra acústica Claro Yo digo que en este tema Una guitarra eléctrica En vez de una acústica No iba a ser lo mismo Eso digo Que haya sido una guitarra acústica Fue clave Eso el COE Es que nunca hubieran puesto Una guitarra eléctrica ahí No sé Yo nomás digo No lo conozco A lo mejor La mayoría de esos temas Son con eléctrica No sé Por eso te digo O no A lo mejor son todos con acústica Viste No sé Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Recuérdense Pueden dejarme gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más Así que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau